Firmes Te prometemos ser siempre fieles a los principios de la justicia El licenciado Marco Antonio Esponda Cagliola Subsecretario de Educación Media Superior Superior En representación de la Secretaria de Educación María del Rosario Rodríguez Rubio Se encuentra con nosotros el contador José Luis Cato Lizardi, director general de CECITE, Baja California Muy conocido por todos ya y anfitrión de este evento, el ingeniero Benito Chagoya Mortera, director del CECITE Altiplano Como saben todos, la historia de nuestra institución es relativamente corta El próximo mes vamos a cumplir 16 años de estar aquí, de transformar vidas Y también aún más corta es la historia de nuestro plantel altiplano Hace dos meses estábamos despidiendo a la cuarta generación Una cuarta generación que dejó huella Y bueno, pues el compromiso para todos nosotros igual Tercero, quinto y primer semestre es trabajar en esfuerzos Para también dejar huella aquí en el plantel Con este pequeño evento pero significativo arrancamos Todo CECITE en Baja California Arrancamos las clases desde el poblado Villa de Jesús María Que está más o menos a 10 horas de manejo aquí Pegado a Baja California Sur Hasta los planteles de Algodones Que está más cerquita de San Luis Río Colorado que de Mexicali 28 planteles, 12 grupos Y hemos arrancado en este plantel Porque les tengo una noticia compañeros Muchachos del plantel altiplano El compromiso es Subsecretario Que en unos meses inicie la construcción Del próximo módulo para que este plantel altiplano Crees que tenga mejores condiciones para maestros y estudiantes del plantel altiplano A luchar contra el abandono escolar Y que todos los jovencitos que les damos la bienvenida del primer semestre Se inscriban en el segundo semestre allá en febrero Ese es el objetivo de todos nosotros Y eso es lo que estamos llamados a luchar contra el abandono escolar De nueva cuenta Les damos las más cordiales de la bienvenida muchachos Linces, el sencite de plantel altiplano Les deseamos a los de quinto semestre Verlos en su graduación A los muchachos que están iniciando el tercer semestre Los llamamos a consolidar sus estudios Hacer sus prácticas profesionales Y su servicio social Para que estén listos en el último año A inscribirse en el último año de su preparatorio Y por supuesto a los de primer semestre A iniciar con muchas ganas Y mucho éxito Esta vida de jóvenes preparatorianos Que inician el día de hoy Jóvenes a todos Les deseo el mayor de los éxitos Y muchas gracias por su atención Quiero hacer mención antes que nada Que yo también soy lince Soy egresado de plantel Zona Río De la especialidad de mantenimiento ¿Por qué estoy aquí? Porque quiero tocar varios puntos Uno de ellos creo que ya les dieron mención Sobre el programa de Yo no abandono Creo que Muchos lo debemos aprovechar Bueno, ustedes más que nada Creo que ahorita Un problema por el cual mucha gente Deja de estudiar es Por el problema económico Otras personas por problemas en casa X El caso que este programa Incluye mucha ayuda En diferentes tipos de la vida cotidiana Para que no dejen de seguir estudiando Que vean lo que se está manejando ahorita La actitud lince Y creo que todos la tengan Creo que si todos nos basamos en esa frase Vamos a poder llegar a hacer cosas buenas Ahora Yo quiero hacer la invitación A todos Por respeto No me voy a quitar la camisa Pero Me voy a poner mi camisa De actitud lince Si alguien la trae Pues yo los voy a invitar Que se la pongan Junto conmigo Y vamos a demostrar Que vamos a hacer El futuro de este país El futuro de este país Es pura esponja Esto es pura esponja No pasa nada Bueno Es algo importante No Se siente no nomás Te da la herramienta profesionalmente Sino que te da una seguridad A ti mismo Gracias a esa seguridad Es que soy luchador Es que tengo la actitud Y cuando me enfrento A personas como estas Siempre tengo que ganar No nomás en la vida Se ve en el deporte Como alumna con experiencia En esta institución Me permito expresar Mi total agradecimiento En lo que va de mi formación A toda nuestra comunidad Del CECITE Partiendo desde docentes Administrativos Padres de familia E inclusive Al mismo alumnado En general Por hacer de este colegio Una gran familia Que se dedica A llevar con esfuerzo Un poco más adelante A nosotros los jóvenes Que somos el futuro De nuestro país Y del mundo Compañeros Que no sea esta la excepción Para seguir pensando Que en este año Le vamos a echar más ganas No hay que pensarlo Hagámoslo Recuerden que un hecho Vale más que mil palabras Lo fácil Ya lo hice Lo difícil Lo estoy haciendo Y lo imposible Me tardaré Pero lo lograré Gracias Hoy que inician Con total energía Y mucha Mucho Ánimo Este ciclo escolar 2014-2015 Llegó el tiempo De estudiar Y de aprender De planear Y de enseñar De hacer tareas Y darle vida A las escuelas Porque las escuelas Son Los lugares Donde viven Y conviven Alumnos Maestros Padres de familia En general De parte de las autoridades El gobierno del estado Cumple con su compromiso De ofrecer Espacio educativo Para todos los alumnos Que lo solicitan Hay que anotar Que este ciclo escolar Inicia también La educación preparatoria Gratuita En todos los planteles De COVACH De CECITE Y de CONALEP Ningún alumno De educación preparatoria En Baja California Tiene que pagar Ya por ingresar Permanecer Y terminar Su educación Hoy 18 de agosto Bienvenidos Al inicio Del ciclo escolar 2014-2015 Y que sea De éxito Para todos Felicidades Y en la reunión Gracias 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 Gracias